Con la tiza, trazaréis el contorno de una puerta en cualquier parte de vuestra habitación. Una vez abierta la puerta, iniciad el reloj de arena. Dejaos guiar por las hadas. No comáis ni bebáis nada durante vuestra estancia. Y aseguraos de volver antes de que caiga el último grano de arena. No comáis. 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 No. No. No comáis. No. 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 Gracias por ver el video. No. Es esta. 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 No. Es esta.